Como libre sola a sola, me aterrizo en cualquier playa cuando se me antoja Sin pedir permiso, sin aviso, sin reporte Yo inventé la marginaria del teletransporte Pero no te importe que yo sea tan libre Y recuerda las palabras que una vez te dije Si yo estoy aquí es porque me han tomado un pudo Cuando el viento diga yo te dije Yo te dije Yo te dije Yo te dije Vamos a vivir cuando llame su cometa Vamos a la grabación que se muera con libreta Bailo con mi música, camino por el aire Bailo con mi música, camino por el aire Sabes que mi madre hace tiempo que no pasó Y ahora le tomo la palabra por cállate Si yo estoy aquí es porque me lo mando un pudo Cuando el viento diga yo te dije Yo me voy a buscar Y yo recuerdo que yo 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 Libre todo el viento, no te parece otra razón Libre todo el sueño, no te parece otra razón Aparecer, cómprate, no te sigo como yo de mí Aparecer, cómprate, no te sigo como yo de mí Adrenalina Libre todo el sueño, no te parece otra razón Libre todo el sueño, no es un либо Una criminología, la classicidad, no te parece otra razón Pero no te parece otra razón Soy un cambio impresionante, mi amor creo que me voy a parar Libre todo el sueño, no es un verbo Conmigo en la calma, salgo tus ojos Libre como el viento Libre como el viento Toma la ley para mi santa canción Libre como tus sueños Que despegue cada noche en mi corazón No puedes creer, no puedes creer Solo soy libre No puedes creer, no puedes creer No puedes creer, no puedes creer Solo soy libre No puedes creer, no puedes creer 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 Y se la sabe mi pañe